Libra, en junio, ¿con quién estarás? ¿Con alguien que ya conoces? ¿Con alguien nuevo? No lo sé, constantemente la energía se está renovando y por eso estamos hoy aquí. Queremos saber entonces qué deparan los guías espirituales en el amor para ti en este mes. Al final, un interactivo que responde a tu pregunta con sí y con no para el mes de junio. Quédate hasta el final. Inicial magia que inicial de poder puede corresponder al nombre o al apellido de la persona con la cual estarás en junio. De alguien que te vaya a estar pensando en junio o de una persona que se vaya a manifestar, ¿ok? Entonces ahí está. Me dice que te doy otra inicial. Aquí está. La J, la U y la Z. Tres iniciales, te doy las tres. Consejo con mi tarot favorito. Este es uno de mis tarot favoritos por la eficacia, la potencia, la fuerza que tiene. ¿Ok? Entonces por eso lo he traído hoy, para darte un consejito. Por eso he querido traerlo aquí, para enviarte un mensajito, mi adorado y querido Libra. Parece que tratas con un león, porque veo su energía cerca. O con alguien de Aries. Esta es tu carta. Seis de cálices. Un ofrecimiento. En junio hay un ofrecimiento para ti. Ya sea de trabajo, ya sea de sociedades, ya sea de amistades, ya sea de noviazgo, ya sea de matrimonio, ya sea de vivienda, yo no sé qué. Pero lo que sí es claro es que hay un ofrecimiento. En junio recibes un ofrecimiento, una propuesta, una oferta de parte de una persona. En junio alguien se atreve a ofrecerte algo. ¿Lo recibirás? No lo sé. Me parece a mí que la persona con la que estarás es alguien que ya conoces. Digo me parece a mí como persona, porque esta carta representa a alguien que te ha estado visualizando por mucho tiempo hasta que te ofrece algo. Hasta que se anima y te lo ofrece. Pero, pues como el que manda es el tarot, vamos a ver quién es esa persona. ¿Alguien nuevo? ¿Alguien que ya conoces? Consejo en el amor para ti. De mis ángeles, de mis guías espirituales, astrales. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese consejo que te quieren dar? Ahí está. Salió la cartita. Exprese tu amor. Láncese del primer paso. Efectivamente es una persona que ya conoces. Es alguien con quien ya hay química, con quien ya han cruzado miradas, una persona con quien ya has tenido contacto. Sin embargo, esta persona siente un poco de miedo porque cree que tú no gustas de él o de ella. Eres un signo que se muestra muy rígido a veces, que no permite que los demás vean lo que sienten. Entonces esa persona duda realmente si es que tú gustas o no, si es que le quieres o no. Por lo cual, en junio, los guías espirituales te mandan a decir que es necesario expresar un poco más, que es necesario que te muestres un poco más. Eres por dentro un ser muy, muy noble. Pero a veces pecas porque no sabes demostrarlo. Entonces te están diciendo, hay que saber cuándo demostrar, Libra. Quien demuestra amor nunca pierde. Quiero que lo tengas claro. Vamos a ver qué más dice. ¿Qué más dice? Tengo curiosidad por saber quién es esa persona. Tengo ansia, ansiedad, 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 ansiedad. La carta de la luna. Si es una mujer, es una mujer de cabellera larga, como puedes observar. O una mujer de tez oscura, no tan clara, o de ojos oscuros. O una persona de escorpión, capricornio o tauro. ¿Por qué nombro esos signos? Porque son los más fuertes y los más difíciles de tratar energéticamente. Pues esta persona es alguien bastante confusa. Una persona curiosa. Es la persona que yo veo aquí en tu energía. Dice que la comunicación con esta persona va a estar activa desde el día uno. A partir de que tú observes este video, va a llegarte un contacto de esa persona o vas a empezar a los días, tres, cuatro días, a hablar con esa persona. Y vas a caer en cuenta que esta persona que te mencioné aquí es la persona con la que estás hablando. El ocho de báculos representa la coquetería. Representa como la carta de Cupido. Yo tiro y tiro flechas para ver si la otra persona la capta. Es decir, te van a estar tirando indirectas, te van a estar por allí coqueteando, coqueteando, comentando tus fotos, dándole like, respondiendo a tus estados, si es que eso es así. O en el trabajo, hablándote más, coincidiendo. O en el gimnasio, yendo a la misma hora. En el restaurante también, sí. Coincidiendo en los mismos lugares, las mismas horas, las mismas fechas. Aparece la carta del siete de espadas. El siete de espadas representa a una persona, alguien más, acercándose a ti en junio, pero con engaños y mentiras. Tienes que tener mucho cuidado, porque observo que una persona se acerca a ti con engaños y mentiras, con el fin de sacar provecho de una situación. ¿Vale? Muy bien. Por otro lado, dice que las características de la persona con la cual estarás involucriéndote en junio es una persona, vuelvo y repito, que tú ya has visto, que ya han cruzado miradas, que ya se han visto anteriormente, que ya se conocen. Por lo tanto, va a ser muy rápido y muy fácil que empiece a darse algo en la parte sentimental entre ustedes. Porque la química estará a flor de piel. La química estará fuerte. La conexión que hay entre los dos es una conexión mágica. Por otro lado, el rey de oro nos dice que a las mujeres por allí las piensa un hombre, un hombre grueso, no sé, de talla o de peso, no lo sé. Pero es una persona que se ejercita mucho o es de contextura gruesa que te piensa. Te piensa mucho y en junio vas a estar en su pensamiento constantemente. Es una persona que nota tu desprecio, que nota que tú ya no le prestas atención, que nota que tú ya no tienes ese oro para él, para entregárselo, que ya no eres la reina de oros dispuesta para él o para ella. Entonces, que ahorita mismo te liberaste, que ahorita mismo andas en otra energía, en otra onda. Y eso realmente a esta persona le causa mucho desespero, mucha ansiedad, mucha tristeza. Repito, esta persona se va a sentir completamente abrumado, abrumada porque tú ya no le prestas atención, porque tú ya no tienes ahorita mismo toda la disposición para él o para ella, porque lo dejaste a un lado, porque ahorita mismo quieres empezar una vida nueva o porque ya tienes a alguien o ya estás hablando con alguien. Una persona siente que perdió y en junio se va a demostrar eso. ¿Por qué te digo? Porque tú vas a saber que esa persona no le está pasando nada bien. Incluso puedes verle llorar, puedes verle gritar, puedes verle sufrir, pero siento que no le perdonas. Esto está increíble. ¡Wow! Consejo, la carta de la reina de espadas, evidentemente. Tienes que tener orgullo, tienes que tener fuerza, tienes que tener decisión porque te van a querer cambiar de opinión, te van a querer doblegar. ¡Listo! Definitivamente el destino dice que para ti un amor nuevo, una persona nueva, alguien diferente, no esa persona que te hirió, no esa persona que te lastimó, no puedes repetir la misma historia. Para ello han delegado un ser nuevo para ti. Vámonos con tu pregunta. Con sí y con no te van a responder. Entonces elige una de estas tres cartas que están aquí para el mes de junio. Opción 1 es un sí. Opción 2 es un no. Opción 3 es un sí. Si te gustó esto, dale like, suscríbete, coméntame mucho si te gustaría que rifara un ritual para ustedes los solteros. Dios te bendiga y que seas muy feliz este mes. ¡Chao, chao!